Muy bien, hola, buenas a todos, hoy empezamos con el último live stream de Super Mario RPG, si no os ha dado tiempo a verlo en live stream, siempre lo podéis ver en Youtube, anunciado por Twitter, me está diciendo que ya lo he anunciado por Twitter, aunque no te hayas dado cuenta, está anunciado, bueno, para que no se haya dado cuenta, al que llegue tarde, estamos empezando el último live stream de Super Mario RPG, hoy vamos a terminar el juego, nos faltan las dos últimas zonas, y sin más dilación, yo creo que voy a ir empezando, cuanto antes mejor, porque hoy va a ser un live stream largo, yo digo que no le da tiempo a verlo en live stream, pues siempre lo puede ver por Youtube, y ya está, vamos a empezar, todo funciona, más o menos a la primera, y, a ver, lo último que hice fue hablar con el rey, la reina Nimbus, me parece, vamos a hacer una cosa, antes de empezar nada, voy a comprar, y equipar las cosas, voy a comprar que todo esté bien equipado, Signal Ring, que mierda es esto, ah, lo de los cofres ocultos, sí, parece que sí, parece que está todo bien, tenemos que ir a autobús, pero quiero comprobar que tengo los objetos necesarios, porque, una vez que me meta en el, una vez que entre a la siguiente zona, por el castillo de Bowser, que ya lo dijimos, no vamos a poder hacer nada más, voy a usar la Flower Yard, porque tenerla aquí de adorno tampoco nos va a servir para nada, ya, vamos a entrar a la última zona, o sea que, vamos a usar todo lo que necesitemos, vale, Nimbus, Maples Sirup, tengo bastantes, voy a comprar uno o dos Maples Sirup más, solo por si acaso, hay un cofre secreto por aquí, ha sonado, ha sonado, ha sonado el, el, vamos a ver, ¿dónde puede? La vista se cambia aquí, no sé por qué, nada, no creo que, no creo que encuentre el cofre secreto, o sea, olvidaos, es una lástima, pero, no, no, bueno, voy a hablar con el dependiente una vez, voy a comprar lo que, lo que, lo que necesito, Ah... Maples Sirup, no me dan nada, la verdad, mejor, pero oye, uno más o dos, con cinco debería valerme, creo que debería tener la equipación necesaria para hacer esto, este nivel, esperemos que sea verdad. Buenas, bueno, vamos a, vamos a continuar ya la historia, eh, vamos a continuar ya. Tengo hoy cerveza porque... Ah, hay que celebrar... Es el último, es el último live stream, tenemos que celebrarlo. Es una pena, por un lado, pero por otro lado es una celebración. Bueno, el autobús por fin ha sido reparado, ya podemos empezar a trabajar otra vez. Sale Malou. ¡Príncipe Malou! A ver que me acabe la garganta porque... Va a ser... Estúpido Malou. Queremos ir al castillo de Bowser, ¿podrías, eh, podrías llevarnos, por favor? Ah, sí, he oído la historia del King Nimbus, o sea, del Rey Nimbus. Eh, te llevaremos para allá en un momento. Me gusta más la clásica que la cinco estrellas. No sé, no sé qué... No sé, me gusta más. Yo creo que es la que más me gusta. Bueno, aquí viene, aquí viene. Ahí viene el autobús... De las nubes. Me gusta porque tiene una concha y las letras JB, que no tienen ningún sentido. Supongo que sea la promoción. Bu... Yo, eh... Maúlla, o sea, ronronea como un gatito. ¿Podrías llevar al Príncipe Malo a la entrada del castillo de Bowser? Claro, no puedo esperar para... Para ver esta cosa en movimiento otra vez. Venga, Príncipe, salta a bordo. Venga, vamos. No hace falta que mires a Mario buscando confirmación en cada cosa que haces. Me lo haría que se hubieran... Que se hubieran caído. Que se hubieran atravesado la nube. Es una nube, no tiene consistencia. Pero bueno, vamos para allá. Me encanta la... En serio, es publicidad de JB, en serio. Porque JB no sé qué otra cosa puede ser. Bueno, vamos por fin al castillo de Bowser. Esta zona mola bastante, pero es bastante... ¿Recordáis que el principio del juego fue el castillo de Bowser? El castillo de Bowser ha cambiado mucho, por lo visto, desde la última vez que fuimos. No tiene... No sé cómo, pero ahora es más grande. Antes Mario recorría dos salas y llegaba a Bowser, ahora no. Ahora venga. A tomar por culo. El castillo es gigantesco. ¿Me va a durar más poco la maú? El aroma de la lava candente. Es tan... Es tan bueno estar en casa de vuelta. Es me hizo apagar por robar mi espléndido castillo. Castillo. Vamos a ir avanzando. Ah, batalla de Skullman. Voy a luchar. Voy a luchar un poco para ver cómo va el nivel de aquí. De la gente. Ahora mismo tenemos a Mario, Peach y Bowser. Si queréis cambiar alguno, decirlo ya. Voy a seguir enfrentándome de forma aleatoria contra la gente. Pero parece que los mato de una. No parece que han mejorado mucho los guardias. Os recordaba más fuertes. ¿Dan nueve de experiencia? Anda la porra. Pasando, pasando, pasando. Vale, Goombas recoloreados. Esto ya sí que es distinto. No vayas para atrás. Uh. Goomba. Y estar... ¿Qué hace un cangrejo? Bowser por Geno. Gino no sería mala idea llevarlo, la verdad. Bowser... Ah, no, espera un momento. Bowser aquí metía miedo a los enemigos. Y se iban. Bowser aquí viene bien. Pero si queréis podemos cambiar a Peach por Mallow. Para... Por si hay grupos de enemigos grandes. A ver, no me gusta el plataformeo. Vale, bien. Mira, Bowser... Nah, Bowser mete miedo a la mitad a los enemigos. Un cojonudo. Tubo, trupa y terracota. Un cangrejo en un castillo con lava. Bueno, castillo con lava primero ya es un concepto que no se sostiene por ningún lado. Puedes recuperar si la cagas en un combate ya. Que deje a Peach. El problema es que ahora mismo Peach... Ataques a ataques... No tiene para grupos grandes de enemigos. Lo bueno es que Bowser... Mientras digo esto, decirme que le suba a Mallow, ¿vale? Lo bueno es que ahora mismo Bowser ahuyenta a los enemigos. O sea que los grupos no van a ser tan grandes. Así que nos da un poco igual. Bueno, uno y uno. Cuatro. Y dos de ataque mágico y uno de defensa mágica. Estrella, estrella. Por esto, se me ha acabado acordado de una cosa. Que aquí presente tendríamos que utilizar a Yoshi. Tenemos a Yoshi todavía tenemos dos... Dos... Mierdas de estas de Yoshi y habría que usarlas en algún momento. Bueno, parece que estrella de todas formas ha sido lo que ha ganado. Nadie más. Bien. Que tendríamos que utilizar las Yoshi cookies en algún momento. Ahora que lo pienso porque... Bowser mete miedo. Peach tiene la bomba, pero Peach como tiene el Lazy Cell, no quita casi nada con los ataques mágicos. O sea que... Y además, la bomba cuesta bastante. Geno tiene un ataque que por dos puntos pega a todos. O sea, Mallow tiene un ataque que por dos puntos pega a todos. Es muy bueno. Cuando acabes este live stream, ¿qué otros live stream se hará? Hoy... Hoy ninguno, evidentemente. Heavy Trooper Ready to Launch. ¿No? Mierda. He fallado el ataque justo. A ver si lo matamos antes de este turno. Hoy, evidentemente, no haré ningún otro live stream. Porque hoy voy a hacer un live stream hasta que acabe el juego. ¿Vale? O sea que... Me persiguen los bichos. Pero el próximo día empezaré con... Tengo que hacer la prueba, pero vamos. Los próximos live stream que haré serán Yeser Radio HD. Que hay cabrones que ya lo tienen, los desgraciados. Yo los quillero. Después del Yeser Radio ahora mismo no tengo ni idea. ¿Cuál iba a hacer? ¿Cuál iba a hacer? Tengo algo pensado hacer porque después del Yeser Radio... Iba a salir el Sonic Adventure 2 HD también. Entonces también lo quiero hacer. Seguramente ya veré lo que hago. Pero con ese juego quiero hacer algo. Aunque ya hice una serie del Sonic Adventure 2... Quiero intentar hacer algo especial de... Con ese Sonic Adventure. Y no sé qué más. Pitch, va directamente, quédate para. Y luego el Yeser Radio Future. Por cierto, también lo quiero hacer. Ah, este se ha despertado. Me da lo mismo. Ahora mismo las batallas contra los enemigos ya son... Genéricas y de relleno. Ya no nos aportan nada. Oh, Maximus Rumbale. No, me han dado un objeto. Tú vuelve. Tenemos algún... Voy a ir detrás. No, Ultras. Ultrasflame solo es contra un enemigo. Ah, me parece que apuntabas a un enemigo... Pero luego le dabas a otros también. Voy a probarlo. Sí, yo creo que le está dando a todos los enemigos. ¡Guau! No quita nada con el especial Mario. Ah, merecía la pena intentarlo. Pero bueno, que para el futuro tengo pensado... Yeser Radio HD, Yeser Radio Future... Quizá algo del Sonic Adventure 2... No sé por qué ataco con Pitch... Eh, ¿qué más juegos podría hacer? No lo sé. Ya iré viendo. Según me vaya apeteciendo, a lo mejor... Ah, coño. Bueno, Borderlands 2 no será en live stream, pero... Ocupará gran parte de mi tiempo jugarlo y grabarlo. Eh, con Juan Pedro por ahora... Eh, casi seguro que lo haré. Pero evidentemente no en live stream... Porque ya os he dicho que con las... Con la capturadora hay un problema de un retardo con el vídeo... Y para hacer que todo cuadre... Pues lo tengo que hacer después. Hice un vídeo de Yeser Radio Future, pero quiero hacer el juego entero. Y ya que sale Yeser Radio HD... Haré primero uno y luego el otro. Lo haré en el orden de salida original de los juegos. Luego, ¿qué más? No sé qué más iba a hacer. Bueno, luego también saldrán vídeos, por cierto, que no lo anuncié en lo del este de... El Rack, grabé ya las cuatro partidas que hay en el alfa. Las subiré cuando pueda. Y no sé qué más cosas iba a hacer. Ya se me irá ocurriendo algo. De Pokémon no creo que juegue por ahora en... No lo sé de Pokémon, pero no lo tengo plan... No lo tengo como un plan... De futuro inmediato. Eh... Y TX subo cada jueves, efectivamente. La M100... De Mass Effect 2. ¿Es un arma? Es la típica metralladora genérica. Es que no recuerdo los nombres. O sea, los nombres de nombres no me preguntes. Porque no tengo ni puñetera idea. ¿Juegan Nessia? No, no, no. Juegos de miedo... Ya he dicho cientos de millones de veces. Pero como la gente no le parece importar... No juego juegos de miedo porque me resultan aburridos. A ver, no. Mario, ataca normal. Quiero hacer con Bowser. Si deja de espantar a todos los enemigos. Ya no merece la pena. Ya no merece la pena. Y a ver si hace algún ataque especial con Bowser. Pero no me ha dado tiempo. No. Digo que son aburridos porque son aburridos. Y son predecibles. Y de verdad. La moda de subir juegos de mierda a YouTube. Me toca la moral. Pero bueno. Uno de ataque... Pista subido mientras no os habéis enterado. Uno de cada. Tres, cuatro en realidad. Y tres de ataque mágico y uno de defensa mágica. Lo que queráis ya. Defensa mágica quiero decir. Es decir, HP todo el mundo. ¿Seguimos con el HP? Pues HP. Venga. A ver, te estoy viendo. ¿Qué hijo de puta ha saltado? Eso no me lo esperaba. Bueno, estas batallas están siendo súper entretenidas. Hay un problema ya que... Con estas batallas... Que ya no suponen ninguna dificultad. Teniendo las mejores armas del juego... Le he quitado 73 y se ha muerto. Debe ser que tiene mucha defensa pero poca vida. ¿Has pensado en jugar Mass Effect 3? He pensado en jugar Mass Effect 3. Pero el problema que tengo es que ahora mismo... El Mass Effect 3 me lo pillaré con la edición esta coleccionista que hay. Y el problema es que no la tengo todavía. Tengo que ver si la encuentro a precio más o menos barato. Primero me tengo que... Me tengo que enterar de... Bueno. Bueno, tengo que pillar un proceso más o menos reducido. Pero que... Primero tengo que terminar el Mass Effect 2. Que no lo he terminado todavía. Oh, vale. Bien, vamos a guardar. Me gusta guardar. Y tener que haber guardado en la segunda... Punto de guardado también. Ya da igual. Ya, que más da. Vamos aquí. Es el último. Da igual. Bueno, Mass Effect 3 lo haré... Primero tengo que terminar el 2. Primero tengo que... Tendrá que pasar un tiempo porque necesito comprármelo o necesito dinero. ¿Y cuánto me queda el Mass Effect 2? Aún me queda. El puñetero juego es largo. Croco. Ha vuelto. Ahora de repente nos ayuda. Sin motivo aparente. Ni siquiera lo llega a explicar. ¿A quién le importa? Bueno. Eh, Mario. ¿Te acuerdas de usar el punto de guardado? Lo acabo de hacer delante tuyo y no te has dado cuenta. Pero vale. Hay mucho peligro delante. Así que lo mejor será que guardes ahora. Muy bien. Deja de romper la cuarta pared. ¿Quieres algo? Ah, vale. Es una tienda. Todo lo que has robado por ahí ahora nos lo vende. Parece bien. Necesitamos algo de esto. Vale. Ahora no recuerdo si estas armaduras son mejores que las que ya tengo o no. Hay una forma de averiguarlo. Voy a comprar la esta de fuego. La concha de fuego para Bowser. Y si es mejor. ¿Tenía ya una? Espera un momento. ¿Tenía ya una? Me está estafando. De hecho es la que tiene equipada. O sea, no es mejor. Vale. Te la vuelvo a vender. Me cago en todo. No me he dado cuenta. No, a ver. Vamos a ver. Te voy a vender el objeto que te acabo de comprar. Ya está. No hemos hecho nada aquí. No he gastado objetos así que es tontería comprarlos. Wii U. Aunque si he visto la conferencia de Wii U no. No he visto la conferencia de Wii U. Wii U ahora mismo no me interesa demasiado la verdad. Lo primero. Comprar una consola nueva. Que va a ser prácticamente igual que la Play 3 y la Xbox. Me parece tontería. Y los juegos que saco últimamente Nintendo no me están llamando la atención ninguno. Y he anunciado algunos juegos exclusivos y cosas así. Pero que tampoco me han llamado nada la atención. Creo que he visto noticias de algunas cosas que han anunciado. Pero... Bueno. Parte interesante. Ahí sí. Bueno. Hay seis puertas. ¿Necesitas una explicación? Sí. No veo por qué no. Bueno. Sobre las seis puertas. Dos de ellas tienen... Plataformeo. Son... Eh... Básicamente escenarios de plataformeo. Puedes con ellas ¿verdad? No, no puedo en absoluto. Porque... Tridimensional. O sea saltos en tres dimensiones vista isométrica no funcionan. Bueno. Dos de las otras te llevarán a... Caminos de batalla. Básicamente es un enfrentamiento tras otro. Que son obligatorios. Está bien. Las dos últimas son... Eh... Puzzles. Puzzles algunos son de... Bueno. Ahora está bastante bien. Algunos son de resolver preguntas sobre el juego. Y otras... ¡Vaya por Dios! La cerveza. Me está dando ahí... Gases. Eh... Que bueno. No es ningún desafío ¿verdad? Bueno. Ya veremos. Cuando empieces un camino no puedes volver para atrás. La única forma de saber lo que hay delante es... Entrar en la puerta. ¿Vale? Tienes que pasar cuatro de las seis... Para avanzar. O sea. Tengo que superar cuatro de estas pruebas. Eh... Decir números. No miréis guías ni nada por el estilo. Decir números al azar. Cualquiera de ellos. No recuerdo qué camino llevaba a qué sitio. Y lo mejor es descubrirlo así. Al azar. A ver si las de plataformeo me van a ser una putada. Bueno. Vamos a ver. Empieza la votación. Tenemos una seis y un cuatro que se dijo antes de que preguntara. Luego otro tres, seis, dos, tres... Uff. Me cago en todo. Están diciendo cada uno distinto. Ah... Creo que el seis es la que más ha salido. Pero también... No. Pero lo ha dicho el mismo. O sea. Tres, tres... Creo que el cuatro. Creo que el cuatro es lo que más se ha dicho. Puede que haya hecho la cuenta mal. Pero de todas formas... Creo que esto es de... Ah. Preguntas y respuestas. Vale. Esta es de puzzle. Doctor Topper. Vale. Es un doctor. Eh... Hola. Soy el maestro de... De las preguntas. No sé cómo llamarlo. La verdad. Puedes llamarme Doctor T. Vale. Eso responde a mi pregunta. Puedo llamarte Doctor T. Eh... ¿Te gusta coleccionar monedas? Me encanta. ¿Quieres instrucciones? Por favor. Hay... Ah, no. Este es un juego clásico. Hay veintiuna monedas en la... En la caja. Nos... Eh... Turnaremos para... Para sacar monedas. El que saque la última moneda es el perdedor. Puedes coger hasta cuatro. Y también puedes coger una, dos o tres. Eh... O sea. De uno a cuatro puedes sacar las cantidades de monedas que quieras. Pulsa A cuando quieras parar. Lo entiendo. A... A ver. Ahora mismo hay veintiuna. Veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete. Vamos a sacar las cuatro. Seis. Dieciséis. Quince, catorce, trece, doce. Once, diez, nueve, ocho. Ocho. Vale, vale. Aquí ya estamos en un punto... Ocho. A... A ver, en un punto... O sea, para dejarle atascado... Tiene que haber... Cuatro más una, tal vez. Cinco. Si saco tres, si no me ha fallado mal, la cuenta debería dejarle... No puede hacer nada. Una, dos y tres. Y ya. Una, dos. Había ocho. He quitado tres, quedan cinco. ¿Cuántas ha cogido? Dos. ¿Ha cogido dos? Mierda, puta, he perdido la cuenta. Ah... Ha sacado dos él. Yo he sacado tres. Ocho. Siete, seis, cinco. Cuatro, tres. Tengo que sacar otras dos. Y ya le dejo con la última. Perfecto, bien. Estúpidos juegos matemáticos... Este es un juego muy clásico, no recuerdo exactamente cómo era. Pero que... Vamos, hay que dejar atrapado al otro, sin poder hacer nada, básicamente. ¡Oh! Ha ganado. No ha sido tan difícil, ¿verdad? Vale, venga, vámonos para adelante. Nos han puesto la música de victoria ahí en el minijuego. Estúpidos puzzles. Bueno, botones mágicos. ¿Esto de qué coño va? Quiero instrucciones. ¿Es el mismo? ¿Eres Dr. T también? Hola, Dr. T. Salta en un botón... Oh, no. Y cambiarás los botones adyacentes. Así que on se vuelve off y off se vuelve on. ¿Lo entiendes? Tengo que tener todas en on. Supongo que todas presionadas. A ver... Vale... Esto es el juego del... Del Sonic Adventure... Del Sonic Adventure, lo de los botones y de las puertas. A ver si la estoy cagando. La debo estar cagando sin duda. Seguro que hay alguna forma más fácil de hacerlo. Voy a ir tocándole al azar hasta que... Hasta que ocurra algo. Vale, lo tengo. Un poco de casualidad, pero oye. Felicidades. Ha sido fácil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me voy. Venga, vámonos. Este sí que me puede resultar complicado. Vale, el solitario de las bolas. Esto es el... Hay un juego... Chino o algo así. Que es como esto. También es un juego clásico. Esto es de pasatiempo, macho. El que haya perdido mucho tiempo con los pasatiempos de los periódicos... Se le dará bien estas cosas. A mí este se me va a desregular. Bueno. ¿Quieres instrucciones, por favor? Cuando patéis una bola, saltará hacia la adyacente y la va a desaparecer. Me cago en la puta. Este puede fallar. Solo... Esta tiene... Madre mía, este no lo voy a hacer. Haz que la bola desaparezca hasta que solo quede una. Pierdes si... Pegas una pata a una bola, un espacio que ya está ocupado por otra bola. Y la bola siempre tiene que saltar por encima de otra bola. Vale, sí. Vale, me ha quitado esa. Esto es complicado. Ah, a ver. Tengo que pegarle a... No, eso es saltar. Eso quitaría una. Luego es que no sé si debería... Dejar solo una bola en esta línea. No puedo pegarle. Yo creo que estoy atascado. Ah, no. Espera, 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 espera. No me da cuenta de lo evidente. Esta de aquí... Las puedo sacar. Ups, creo que me he quedado en un punto muerto. Vale. Oh, no. Qué cabrones. En cuanto fallas una vez, el minijuego te mandan a la mierda. Podría intentar repetirlo, pero tal vez habríamos... Ya que hemos visto esa, la de las bolas, no sé exactamente cómo tengo que hacerlo para superar la prueba. No se me ocurre. Vamos a entrar en otro. Vamos a entrar en otro distinto y luego si eso volvemos al 4 a ver si la inspiración divina me hace superarlo. Porque... Ni puñetera idea. La 6, la 1, 5, 6... La 6 me habéis dicho antes que era de plataforma. No, los cabrones quieren... Toma por culo. Me meto en la 6. Ya veréis cómo voy a fallar. Oh. Oh. San... Oh. Cuando alguien salta, se ilumina... Anda, coño. Ah, bueno. No es tan difícil. Fry Bomb. Esto no me vale para nada. No. A ver, iluminarme el camino. Porque a veces cuando salto sale, a veces no. Tengo que estar parado, creo. Para que me salga. Bomba de hielo. Los de plataforma son superables, pero... No me gustan. Y aquí hay un hueco, pero nada que no pueda superar saltando. Vamos. Vale. Uno menos. Tengo 10 intentos. Ah, bueno. Por lo menos aquí no es la primera. O no. Vale. Un intento menos. Joder. Mierda, saltos. Vuelve aquí. Ah, vale. Se llega a poner encima, ¿no? Es que veis que con la vista isométrica me engan... Uh. Vale. Cuando salto, se quedan parados. Eso es bueno recordarlo. Vale. Eh. Uh. Madre mía. Dios, qué ralentización. Yo me voy. Que os follan. No pienso coger las otras. Ocho pruebas. O sea, ocho intentos. Ah, los intentos son entre todos. Ah, bueno. Donkey Kong. De repente estamos jugando al Donkey Kong clásico. En vista isométrica. ¿Qué? Me falta un martillo. Oh. Creo que me voy a esperar aquí sin complicarme mucho la existencia hasta que haya un hueco. De hecho, mirad, lo que lo tiras es un Chain Kong de estos. Vale. No vale. No vale. Hijo de perra. Venga, hombre, macho. Después de estar arriba del todo. Paso. Voy a hacerlo todo lo rápido que pueda. Que le den. Ah. Venga ya, macho. Justo encima mío. Venga. Oye, ¿se podrá subir por esa especie de cosa rara? Vamos. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que tocarle? El Donkey Kong original no funcionaba así. Ah, sí. Tengo que pegarle en la cabeza. Es que digo, no sé cómo pasará ahí. Me han dado un super slab, que no sé lo que es. Ah, lo averigüemos. Vale, he superado una de las pruebas. Volvemos aquí. El 6 ya no está. Decir, número. Los de plataformeo en realidad son los más rápidos. Pero es que no me gusta plataformear en un entorno tridimensional de este estilo. A ver. 2, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 1. Creo que hay más unos. O más dos es. Pero es que alguno ha repetido el 2. Voy a hacer el 1. Oh, esto es una ruta de batalla. Me parece que hay alguna ruta en la que te sale algún jefe o algún mini jefe. Coño, Mario, ¿cómo tienes tan poca vida? Me parece que caerme en las partidas de plataformeo me ha quitado algo de vida. Podría ser. Va, Bowser, Bowser echa a los enemigos a la mierda. Esto va a ser más fácil que nada. Ya sí, lo malo de las rutas de batalla es que son largas. Bueno, he matado a uno y el resto han huido como cobarde. Guay. Geno ha subido. Por matar a un Koopa. Uno de ataque y defensa, efectivamente. Dos de vida. Y uno de cada de magia. Así que. Esto no ha sido, esto no ha durado mucho. Luego iré a coger otro a lo mejor, no con una pausa que hagamos. Porque este live stream ya digo que va a ser muy largo. Va a haber que hacer pausas. Pou, a ver, a ver, perdón. Vamos a ver, estrella, Pou, Pou, estrella. Pou ha ganado esta vez. Así que voy a subirle, Pou. Vale. Una batalla. Creo que son ocho batallas o algo así. Las que hay que hacer. Son bastantes. Y al final no me ha dado tiempo a curar a Mario. Vale, más ataque. Con Bowser sea rápido ya. Pero Bowser no creo que ahuyente a esta cosa de aquí. Lo que quería hacer era curar a la gente. Asegurarme que todos tienen suficiente vida. Vale, bien. Con Bowser sea rápido. La verdad es que sí. Creo que la primera vez que hice esto no lo hice con Bowser. Y no ahuyentaba a la gente. Y la verdad es que así es mucho más rápido. Bueno, se me siguen saliendo. Oh, ladrones. Coño. A ver. Este me parece que me podía robar algún objeto. Lo cual debería matarlo rápido. Lo que me parece que también tiene una probabilidad de huir sin luchar. Los cañones no creo que huyan. Vale. Bowser quita últimamente mucho menos, macho. No sé por qué pego con Peach. Pero bueno. Ya está hecho. Sí, macho. Con Bowser no consigo llegar a 200 o algo así de ataque. No sé por qué será. Mejor por el amuleto nuevo que quita menos. Puede ser por el amuleto nuevo. No lo sé. Mucho, ya todos estos días lleva haciendo no mucho calor y hoy de repente ha vuelto el calor. Nada más que para... Nada más que para joder. Me parece que el amuleto que le pusimos a Bowser era un amuleto de que no le podían matar de una. Me parece recordar que era lo que le pusimos. Entonces casi que a lo mejor que lo maten de una no es una cosa que me preocupe demasiado porque... Bowser tiene bastante defensa y bastante vida. Se lo... A ver, vamos a ver. Dejadme... Dejadme comprobarlo porque ahora no sé... Llevo el este de cuarzo. Llevo... ¿Qué hago? Le cambio el... Le cambio el amuleto porque me parece que... El amuleto le deja un punto de vida cuando lo iban a matar de una. Pero... Si no es un jefe no lo van a matar de una. Así que vamos a quitárselo. Creo que lo tenía... El amuleto normal que sube de todo. Un poco de todo, no sube demasiado. ¿Cómo puede el amuleto bajar estadísticas? Ah, coño. Claro, le baja a ese. Le baja a Geno. Quiero ver lo que le sube a Bowser. No, vamos a ver. El quarzo este no. Esto no. El amuleto de verdad. Ajá. Era 180... Le sube 3 o algo así. No es mucho, pero ya será algo. Geno, ya te pondremos algo cuando... No te vayamos a meter en el equipo. Por ahora paso. Vale. Primer pasillo superado. Son dos pasillos me parece. Así que creo que son 8 batallas. Vale.